Una urraeña será la encargada de defender los derechos de los urraeños desde la personería municipal, Saray Ramírez, quien desde el 2 de junio ocupó el cargo dejado por el doctor Juan Fernando Gómez. Un saludo muy especial a todos los urraeños, me siento muy contenta de estar nuevamente en mi municipio. Saray Joana Ramírez es una urraeña de pura cepa, gracias a Dios y afortunadamente, de padres urraeños, de una familia humilde. Tuve la oportunidad, gracias a Dios, de estudiar, de profesionalizarme y de ejercer mi carrera aproximadamente, va a ser tres años. Antes de venir a Urrao estaba trabajando en el municipio de Mutatá, en el Urabá antioqueño, con una empresa china dedicada a construir las autopistas de Urabá. Cuando me di cuenta de la oportunidad de regresar a Urrao no lo dudé ni un minuto y gracias a Dios se dieron todas las cosas y aquí estoy dispuesta, con muchas expectativas, con muchas ganas de trabajar por mi municipio, de hacer que verdaderamente los derechos humanos se respeten, que se cumpla y con nuestro eslogan nuevo de la personería que es Tus Derechos Visibles, esperamos que las personas se sientan muy respaldadas desde la personería. Otra renuncia que se presentó, pero esta vez en el Consejo Municipal, fue la de Luis Fraider Gaviria, del Partido de la Reivindicación Étnica Pre, el corporado de Josucurul, la cual fue ocupada por el señor León Darío Vélez. En dos ocasiones aspiré al Consejo, primero por el Partido Occión Ciudadana, en el cual no pude llegar, llegó nuestro compañero John Argades y luego por el PRE, que llegó nuestro amigo Fraider y pues ya él me da la noticia, en el cual yo quedo como concejal del municipio de Urrao. La idea es uno trabajar por el municipio y en pro de toda la comunidad, pues en lo que uno puede hacer, porque como sabemos los concejales no tenemos esa facultad, pero sí al menos podemos gestionar y podemos tocar puertas y podemos hacer algo por la comunidad. Los nuevos integrantes de estas instituciones velan por los derechos de los urraeños y su principal objetivo es hacer control político, veeduría a los proyectos y funcionarios de esta actual administración, como también se convierten en los principales canales de apoyo para la ciudadanía ante los entes públicos y privados. ¡Suscríbete al canal!